Muy buenos días, mi nombre es Edgar Trilles Padrón. Para mí es muy importante los derechos de las personas con discapacidad en acceso a la información y comunicación. Recordando que la información y comunicación es un derecho primordial y es una obligación del Estado mexicano, ya que como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9º, en el cual se establece que se deben de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias que los demás. En este sentido, la información y comunicación deben estar disponibles en formatos fáciles de leer, modos y métodos. Es por ello que es necesario que se establezcan los ajustes razonables. Los más conocidos es el sistema Braille y el sistema de lengua de señas mexicanas. Es por ello que los ajustes razonables pueden utilizarse como medios para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en una situación particular. Por lo tanto, una persona con discapacidad puede solicitar los ajustes que no estén comprometidos en alcance de ninguna normatividad de accesibilidad. Recordando que la denegación de los ajustes razonables constituye un acto de discriminación por motivo de discapacidad que está prohibido en virtud del artículo 5º de la Convención. Es por ello que se han dado los primeros casos para que la información y comunicación sean accesibles, como son los consultores técnicos que actualmente tienen el Poder Judicial de la Ciudad de México, los cuales tienen la obligación de acompañar a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial como parte del proceso penal para que sea la comunicación más fácil. Una de las acciones que se están generando en los entes públicos en general es que tengan un intérprete de lengua de señas mexicanas, como es el caso del INFO, que en su sesión está acompañado por un intérprete. En este sentido, se puede mencionar que es un paso. No obstante, se ha ido evolucionando esta situación, como lo hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el primer glosario de lengua de señas mexicanas en materia de procuración de justicia. Esto porque se entendió que a un intérprete en general le sería difícil interpretar un acto jurídico, lo anterior, porque hay terminología jurídica que no existe en lengua de señas mexicanas, por lo cual se debe trabajar con la comunidad de sordos y con los intérpretes para realizar nuevos neologismos, los cuales deben ser utilizados por los intérpretes. Esto sirve de base para poder interpretar las cartas de derechos de los denunciantes, víctimas del delito, de los imputados y de los derechos de los testigos. En este sentido, también se ha trabajado y ha trabajado el Congreso de la Ciudad de México que ha cumplido con el aspecto de normal la posibilidad de realizar procedimientos de verificación administrativa respecto a la accesibilidad física de información y comunicación y el transporte. Lo anterior, precisamente, busca evitar que se dieran actos de discriminación contra las personas con discapacidad en materia de información y comunicación. Les agradezco su atención. Gracias.